Hola milongueros, les saluda Pablo y Ludmila. Después de una larga pausa estamos de vuelta y nos alegramos de compartir nuevamente un video de musicalidad con ustedes. Esta vez tomaremos como ejemplo a la orquesta de Ricardo Tanturi y hablaremos de ritmo, intervenciones del piano, entregas del viol y también sobre las sincopas. Si aún no se han suscrito a nuestro canal, los invito a hacerlo ahora clickeando el botón de suscribir. También los invito a darnos un like y a compartir el video para que todos puedan disfrutar de este valioso contenido. Como ejemplo, tomaremos el tango Argañarás y comenzaremos nada más que sintiendo el pulso con una caminata simple. La conexión primaria que existe entre una pareja al momento de bailar, incluso antes del abrazo, es la música. Por lo que sentir el pulso es fundamental para poder desarrollar la musicalidad. Ya que hemos sentido y experimentado el pulso, pasaremos a la intervención del piano. El piano toca al unísono con el bandoneón, pero hay algunos momentos muy cortos en los que toca solo. Estos momentos nos dan la posibilidad de interpretarlo, por ejemplo, bailando un doble tiempo. ¡Gracias! Habiendo escuchado ya el piano, seguiremos con la entrada del violín, que en la mayoría de los casos propone un baile más lento. Es decir, disminución de la velocidad, disfrutando más la transición de los pasos. Hasta este momento bailamos una caminata rítmica guiada por el piano. El piano y el bandoneón, pero al entrar el violín reduciremos la velocidad a la mitad. El último elemento que vamos a incluir se llama síncopa. Una síncopa es cuando acentuamos un tiempo débil, o lo que en inglés se llama offbeat. Tiempo fuerte. Síncopa. La síncopa es un elemento que encontraremos en varios momentos en las grabaciones, no solamente de Tanturi, sino también de otras orquestas, porque es un elemento típico del tango. Ahora, en este tango en específico, podemos identificar algunas que suenan así. Interpretaremos esta síncopa con un cruce, clásico como en un paso básico o forzado hacia el lado contrario, dependiendo del momento en que sintamos que viene la síncopa. Ahora mostraremos cómo se vería un baile caminado si bailamos todos los elementos en un mismo baile. ¡Gracias! 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 Como ya dije antes, todos estos elementos se pueden encontrar en diferentes tangos de la misma orquesta y también en otras orquestas, por lo que ahora pondremos de ejemplo los mismos ejercicios aplicados a otros tangos de Ricardo Tanturi. ¡Gracias! 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 No pretendo remover La ceniza del ayer De ese ayer inolvidable